Papá se quedó solo por culpa de ustedes, no de la gente. No tengo hambre. Marcia. Marcia. Llévame, por favor. Llévala, Marcia, como siempre. Tira la piedra y se va a esconder a su cueva. Clara. Es la verdad, mamá. Nos hace responsables de todo. Ahora de la muerte de papá, para seguir haciéndose la víctima, como siempre. ¿Vos? Cállate. Ana. Y vos también. Siempre me dejaste un costado. Te dio vergüenza mostrarme, ¿no? No. La elegiste a ella. En cambio, papá no. Papá siempre estuvo conmigo. Eso no es verdad. Yo las quiero a las dos por igual. Mentira. Lo único que yo tenía, lo perdí. Llévame, Marcia, de una vez.